¿Qué ha pasado? Dice, tú lo tienes a matar a Eiffel Pero queda pillado ahí Sí, le está rastrando el eje ¡Abre! Bueno, ahora con el balanceo Sí, gracias, me quedé un comento ya Vale, ya está Correcto, correcto Digo, que lo tira para atrás Que se acaba la carretera Es por aquí ¡Chacho! Ahí, ahí, pues, de un lado Que sacamos una fotillo Tierra, pierna, pierna Vale, mate, mate Vale, mate Tanto más Creo que lleva las nubes y chichadas Sí ¿Vale? Mira, va, va, va Verdad, va ahí con la bruja Sí ¡Suscríbete! la escala mira y 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